¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses en el país? Algunas voces que han comenzado a decir que la República Dominicana opera a gran escala un Estado protector. Yo quiero con esto ser muy enfático en que el Estado Dominicano está compuesto, según la Constitución de la República, por tres poderes fundamentalmente. Y un cuarto poder que ha sido recreado recientemente, que es el Poder Constitucional. El Poder Ejecutivo, que se encarga de dar las ejecutorias, darle cumplimiento a todas las ejecutorias que emanan de las leyes y administrar el Estado Dominicano. El Poder Legislativo, que es el principal poder del Estado, porque es el que organiza, el que tiene su responsabilidad, la organización del Estado a través de las leyes y crea los regímenes de consecuencia. El Poder Legislativo, a su vez, está compuesto por una Cámara de Diputados que tiene 190 miembros y un Senado que tiene 32, uno por cada demarcación que es denominada provincia. Tenemos también el Poder Judicial, con sus distritos judiciales, que tiene presencia en el país completo. Ellos tres conforman el Estado. El cuarto poder es el Poder Constitucional, que lo manda a crear la Constitución de la República, el Tribunal Constitucional y todos los estamentos de corte constitucional, como es el Tribunal Superior Electoral. Y, bueno, nada, el Tribunal Constitucional tiene la facultad de hacer la revisión constitucional a todos los que tienen alguna incidencia en las actuaciones del Estado. El Estado está compuesto por más de 700, 800 instituciones, además que están bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo. Por eso es el administrador del Estado, porque administra todas las instituciones que tienen en su haber. La Cámara de Diputados y el Senado, que conforman el Poder Legislativo, tienen 190 diputados. Que un diputado de 190, que dos diputados de 190, o que tres, o la cantidad que sea, tenga o falle en sus atribuciones, en sus funciones, no quiere decir que el Estado esté fallando. Que un miembro de alguna de esas 700 u 800 entidades, instituciones que conforman el Estado Dominicano falle, no quiere decir que el Estado está fallando. Que un juez del sistema judicial emita una sentencia mostrenca o que genere algún nivel de confusión en su interpretación a la ley, eso no quiere decir que el sistema judicial esté fallando. Hay individualización de las situaciones, es decir, cada persona es responsable de lo que hace. Y cada uno tiene el deber de enfrentarse al régimen de consecuencias, porque sabe que lo que hizo tiene sus consecuencias. No se puede llegar de lo general o particular. Tiene que irse agotando el debido proceso para que cada uno que tenga responsabilidad sea el responsable de sus actos. En el Senado, en la Cámara de Diputados, en las instituciones públicas, en el sistema judicial y en el sistema constitucional, el gran porcentaje, más de un 95%, más de un 98%, me atrevo a afirmar que son gente seria y comprometida con su trabajo. Pero, ¿qué pasa? Sucede que cuando hace ruido uno, es la noticia y eso mancha a todo un sistema. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque no todo el que pertenece a un sistema, a una organización o a una entidad, representa la totalidad de los miembros. Hasta aquí mi comentario.